¿Cómo están? ¿Tan bien? ¿Tenían ganas de empezar las clases? Ahora le pregunto a las familias. ¿Tenían ganas de que empiecen las clases? Sí, ¿no? Las familias me parece que sí. Ya estaba bien. Bueno, lo primero que quiero decir, ya sé que da un poco de fiaquita venir, sobre todo a los más grandes. Entonces, sé que a veces este cotidiano de estar todos los días en la escuela, cuando uno se tiene que levantar a la mañana y salir, le da un poquito de fiaca, ¿cierto? Bueno, pero esto, este esfuerzo que cada uno de ustedes hace a la mañana y lo que viene a aprender y lo que viene a compartir y esto que estamos viendo aquí, estar juntos, estar juntas, distintas edades, distintas sueños, distintas ideas, distintas presencias que se reúnen en la escuela, esto es democracia. Todas esas palabras que estuvimos diciendo, que estuvieron diciendo todos mis compañeros y compañeras antes, a quienes les agradezco enormemente la invitación y sobre todo el trabajo, el trabajo diario que realizan. En los cinco minutos que nos conocimos estuvo Ruli ya pidiéndome más cosas, además de las que le pide a Pablo, además de las que le pide a Andrea, y está muy bien que lo haga. ¿Por qué digo que está muy bien que lo haga? Porque esto que ustedes tienen acá, estos derechos que se están plasmando por estar ustedes aquí reunidos en torno a un proyecto común que es el que ofrece la escuela con las familias, con los auxiliares docentes, con los docentes, con toda la comunidad, con el consejo escolar, con los sindicatos, con todo el gobierno local, todo eso que se va generando día a día y que no es sin disputas. Podemos discutir, podemos hablar, pero eso que estamos haciendo, compartir ideas, crear lo que necesitamos crear, defender nuestros derechos, hacer algo para que nuestras necesidades dejen de ser necesidades y se transformen en algo logrado. Eso es democracia. Y esa democracia necesita que cada uno y cada una de ustedes, desde donde está y siendo quienes, defienda lo que necesita defender junto con sus compañeros, junto con sus compañeras. Tanto ustedes, chicos y chicas, en el aula, en los centros de estudiantes, en los consejos escolares, tanto ustedes como sus docentes, como sus preceptores y preceptoras, como sus maestras, todos aquellos que conforman esta educación que queremos, que es con la palabra de todos y de cada uno de ustedes. No es que desde la dirección a la que pertenezco, la Dirección General de Escuelas, que, por supuesto, traigo el saludo de nuestro Director General, Alberto Silioni, y nuestra subsecretaria de Educación, Claudia Bracci, particularmente en mi caso, trabajo con Educación Secundaria, con el Director Gustavo Galli. Pero, ¿ustedes saben quién es Alberto Silioni, Claudia Bracci? Más o menos. ¿No? Son como los directores de los directores de los directores. ¿Sí? Como si fuera el... Los directores de todos los directores de toda la provincia de Buenos Aires, que es muy grande, que, como decía Claudia, requiere de muchísimo trabajo de todos nosotros, de mucha inversión educativa, que es la que se está haciendo. Se han construido más de 135 edificios escolares nuevos en la provincia. Se están construyendo escuelas nuevas por todos lados. Se están refaccionando escuelas que lo necesitaban. Se invierte en las computadoras de conectar igualdad, tanto en las que vienen del Plan Nacional como del Plan Bonaerense. Todo esto se está llevando a cabo para que cada uno y cada una de ustedes tenga más y mejor educación cada día. Y se está trabajando fundamentalmente en esto que yo les decía cuando empecé a hablar. Que ustedes tengan garantizado su derecho a estar realmente en la escuela. A estar todos los días, a estar más días, pero a estar con voz plena. ¿Qué quiere decir? Para nosotros la participación estudiantil y la participación de las familias en las cooperadoras escolares, la participación de las familias en el cotidiano escolar es fundamental para hacer de esto algo que sea de verdad. Si no son palabras vacías, si no hay inversión, si no hay participación, si no hay escucha, si no hay pelea por los derechos, son palabras que cualquiera puede decir pero no son verdad. Para que sea verdad tiene que suceder. Para que suceda tenemos que enfrentar los conflictos que podamos ir teniendo y también tenemos que poder aprender a resolverlos de manera pacífica. Todo eso forma parte de aprender de estos 40 años de democracia y lo vamos haciendo todos, chicos y grandes. Nadie nació sabiendo eso, pero es muy importante que lo podamos defender. Y para eso también es importante que aquello de lo que se hable en la escuela tenga cercanía con lo que son hoy nuestros deseos, nuestros intereses y nuestras necesidades como sociedad. Por eso es que Andrea anticipaba algunas de las transformaciones que se hacen en los diseños curriculares de las distintas direcciones de educación técnica, de agraria, de artística, de educación especial. Y que prontito también estamos trabajando en educación secundaria en esto que, bueno, por ahí puede hacer un poco de ruido porque se dicen cosas que no son pero que en realidad tiene que ver con cambiar algo que se llama régimen académico que está en actualización porque necesita ciertas transformaciones. Ustedes saben la educación digital, todo lo que pasa como ciudadanía digital que lo tenemos que aprender y lo tenemos que poder manejar un poco mejor, la educación sexual integral, todo lo que requiere nueva presencia en nuestras formas de hacer la escuela todos los días, la manera en que organizamos nuestro paso por la escuela, la manera en que se aprende, la manera en que se enseña, eso es lo que organiza, la manera en que se convive, lo que hacemos con la convivencia, todo eso es lo que organiza lo que se llama un régimen académico, ¿sí? Que son como las reglas de juego de la escuela, cómo salimos a la cancha todos los días, ¿sí? Eso claramente necesita ir actualizándose a medida que vamos pensando distinto. La sociedad crece, se transforma y lo que hacemos en la escuela también es lógico y es necesario. Eso es lo que todo el tiempo venimos pensando cómo mejorar lo que hacemos juntos todos los días, cada día, cómo hacer que la educación sea más plural, más inclusiva, con más enseñanza, con más aprendizaje, también para nuestros docentes, ¿sí? Yo soy profe y los docentes todo el tiempo aprendemos, cuando enseñamos estamos aprendiendo, ¿qué estamos aprendiendo? Nuestro oficio de enseñar, lo aprendemos cada día un poquito más, eso es necesario discutirlo, tener espacios de discusión entre docentes. Quienes estamos ahora en la Dirección General de Escuelas pensamos que esto se hace en cada territorio y lo que nosotros tenemos que hacer es esto que estamos haciendo, venir, estar cerca, escuchar, porque son ustedes los que conocen cómo quieren vivir en Pehuajó y cómo quieren aprender en Pehuajó y nosotros tenemos que aprender de eso y transformarlo después de un montón de debates en cambios para todas las escuelas secundarias. Eso es lo que estamos haciendo, escuchar, aprender de ustedes y transformar eso con la fuerza de un gobierno que decide respetar y cuidar a su gente. Esto es lo que tratamos de transmitirles en cada uno de estos inicios, hay compañeros y compañeras mías de todas las direcciones de la Dirección General de Escuelas ahora participando de algún inicio de clases en todo el territorio bonaerense y esto es lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer, estar cerca, escuchar y llevarles la palabra tranquilizadora pero también motivadora de que cualquier movimiento que se realiza con lo que tiene que ver es con consolidar la voz de todos ustedes, de todas nuestras familias, de toda nuestra gente para que nuestra escuela sea cada día un poquito mejor. así que dejamos la fiaquita de costado, celebramos estar en la escuela hoy, encontrarnos con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros profes, muy, muy feliz inicio tanto para los chicos como para las chicas como para todos los docentes, preces, auxiliares, papás, mamás, tíos, abuelas, vecinos, ¿sí? Muy feliz inicio y que tengan un muy buen 2023.